Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola Alejandra, hola Bruno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno Emiliano, es tu segunda temporada con Deportivo Municipal. Cuéntanos un poco cuáles son tus expectativas personales y por supuesto con el equipo, ya que el año pasado no fue un año muy regular para el Muni, ¿no? Sí, 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 creo que esa es la definición que más nos queda, de que habíamos tenido un buen arranque, después durante el año nos costó sostener ese rendimiento que habíamos mostrado a principios de año y bueno, esa irregularidad terminó haciendo lo que fue el equipo, sin pelear nada, ni arriba ni abajo, en mitad de tabla y bueno, hoy, este año esperemos mejorar esa campaña. La idea es ir partido a partido, ser competitivos, tenemos, al igual que el año pasado, un equipo con muchos juveniles, somos algunos por ahí, los que, algunos pocos que hemos quedado el año pasado, muchos chicos han sumado y bueno, estamos en ese trabajo de formar el grupo primeramente, de agarrar rápido la idea que propone Ángel y bueno, esperar, llegar de la mejor manera a la primera fecha para, como te decía en un principio, ir partido a partido, compitiendo, dándole pelea a todos los rivales, independientemente del nombre, la historia que tengan y bueno, sabemos que tenemos un escudo, una camiseta, estamos representando a un equipo con mucha tradición y bueno, queremos estar a la altura. Emiliano, ¿cómo te va? Bruno, gusto enorme conversar contigo después de tiempo. ¿Cómo anda? ¿Bien? Todo bien, me alegro, me alegra saludarte. Igual, igualmente. Emiliano, ¿qué ha sido lo que más te ha llamado la atención, lo que más te ha impresionado de este nuevo comando técnico, encabezado por el profe Ángel Comiso? Sí, bueno, yo ya los conocía, de haber trabajado en su momento en Vallejo con ellos, es un cuerpo técnico muy dedicado, que tiene muy claro lo que quiere y que también le gusta trabajar con los chicos más jóvenes, entonces en ese aspecto también nos viene bien o nos coplamos muy bien porque, como te decía recién, es un equipo nuevo y con muchos jóvenes y bueno, eso a la hora de encontrar rápido la idea que tiene el entrenador y la dedicación que ellos le ponen para con los chicos, fundamentalmente, viene muy bien. Bueno, ¿cómo nos cuentas cómo se está desarrollando, Emiliano, la pretemporada? Han hecho, me imagino, partidos de práctica. ¿Cómo ves al equipo, el desenvolvimiento del equipo en esta pretemporada en algunos partidos de práctica que, nos imaginamos, los han hecho? Sí, sí, sí. Bueno, la parte más dura ya ha quedado atrás. Vimos 20 días encerrados prácticamente todo diciembre. Ya después de la fiesta quedamos liberados, digamos, entrenando prácticamente normal. Lo que sería durante el año. Y en los partidos, buenas sensaciones, viendo al equipo con crecimiento paulativo, pero buenas sensaciones por reconocer que se está entendiendo lo que quiere el entrenador, independientemente de los resultados, que también nos han ido bien los partidos que hemos tenido, pero sin duda pasa un segundo plano y se hace más poco en cuanto a lo colectivo, en cuanto a lo que pretende Ángel, de movimientos, de presión, de modificación de sistemas. Y bueno, de a poco vamos cada vez más aceitando esos detalles, esos movimientos, conociéndonos también con los compañeros nuevos, qué es lo que puede dar uno, que lo que puede dar otro en determinado momento, según lo que plantea el técnico, lo que presenta el rival. Y bueno, en esa búsqueda de identidad y de conocernos bien, creo que vamos por buen camino. Emiliano, ¿le fue bien a los amistosos de por medio, más allá del tema del funcionamiento? Si nos podrías contar un poquito, por favor. Sí, sí, bueno, el último fue con Cusco, también hemos hecho otros amistosos con San Martín, la gremiación y con un equipo del Callao, y más allá del resultado que pasa a ser, como te decía en esta etapa de preparación, pasa a ser que es secundario, pero también es cierto que hay que acostumbrarse a ganar, a sacar buenos resultados, independientemente de los rivales, y bueno, también por ese lado quedan buenas sensaciones. Emiliano, y bueno, este sábado 14 de enero, en el Iván Elías Moreno, es la tarde de DIL, ¿no? Y nos imaginamos que hay mucha expectativa por este partido frente a Cantolao. Sí, 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 bueno, la presentación del plantel que vamos a representar al MUNI este año, y bueno, seguramente un buen marco nos acompañará, la gente también queremos que se vaya identificando con el equipo, que de a poco nos vaya conociendo y con resultados, con rendimiento, lo vayamos motivando y, por qué no, ilusionando con este torneo. Este equipo puede cambiar mucho desde lo futbolístico, y te lo pregunto con la mejor buena onda de intención, por tratarse de un plantel muy renovado y muy distinto a la temporada 2022. Tú sabes que siempre cuesta un poco más la cuenta cuando hay un equipo nuevo por medio, Emiliano. Sí, sí, bueno, el año pasado había pasado algo similar, y ahora se da la característica por ahí también de que el técnico también se está sumando. El año pasado, bueno, Hernán había tenido una cierta continuidad porque había asumido los últimos partidos del torneo anterior y ya conocía a uno de los chicos. Hoy Ángel se suma prácticamente con todos los chicos que han llegado ahora y, bueno, es él el que impone la idea o que propone una idea y el equipo está tratando de asimilarla de la mejor manera y lo que queremos es ser competitivos, ser protagonistas. Hoy prometer de que vamos a estar en los primeros lugares sería ilógico porque, como te digo, somos un equipo en formación, pero definitivamente es a lo que anhelamos, para lo que nos estamos preparando y para lo que vamos a disputar cada partido y cada fecha. Como te decía en un principio, creo que la fortaleza que puede llegar a tener este equipo es ir partido a partido, jugar cada partido como una final, disputarlo, jugarlo, pelearlo, según las características y las situaciones que se presenten, pero es la idea, ser un equipo aguerrido, difícil para cualquiera y, bueno, ojalá que se den las cosas como creemos que se pueden llegar a dar y para lo que nos estamos preparando. Muy bien, Emiliano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De hecho, te deseamos lo mejor en esta temporada 2023 con Muni y que le vaya, por supuesto, también muy bien al equipo. Un abrazo grande. Muchas gracias, un abrazo, un saludo a todos por ahí. Gracias. Gracias. El buen Emiliano Suchi, ¿no? ¿Cuántos años de ahí ven el fútbol peruano de manera ininterrumpida? Un año... Gracias. 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 Gracias.